¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Respeten a los artistas! ¡Somos artistas! ¡Gracias! ¡Chulula! ¡Gracias! ¡Tres últimos días! ¡Instalado en los terrenos de la feria! ¡Tres últimos días! ¡Solar en la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Están chidos, no? ¡Gracias! ¡Claro, Roy! No están guardados como la película de actividad paranormal ¡Ay, está bien choc! ¡Ay, pobrecita de ti! ¡Ay, no! ¡Qué pula! ¡Ay, la bruja de Blenado! ¡No! ¡La actividad paranormal está más chida! ¡Ahí se ve como escenas reales! ¡Y si da miedo! ¡Pues más o menos la verdad! ¡No, no exageres tampoco! ¡Para mí se me hace que eso no existe! ¡Ah, sí, sí, sí existe! ¡Mira! ¿Te han pasado? O sea, jugaras ese tipo de juegos de las niñas, pues claro que sí! ¡Te espantarían! ¿No? ¿Y si hacemos un video de terror? ¿Y si hacemos un video de terror? ¡En el cerro de Chupil lo espantan! Según cuando se mete el sol, es cuando llora y se aparece. ¡Pero si es virgen no debe de espantar! ¿No? ¿O por qué llora? Tal es porque es virgen. Neta, las vírgenes lloran. Así como los pisos que sangran. A ver, ven y luego en la tele salen. Y los programas esos extraordinarios. A mí se me hace que ya saliste con la virgen que llora. ¡La llorona, güey! ¡No, es neta! Ahorita vas a ver. Que no te de miedo, ahorita al ratito. ¡Nomado! ¡No, es neta! ¡Sanmón salvo! ¡Hasta! ¡C varit! Gracias por ver el video. 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 No apagues la cámara. Oye, señor, ¿te podemos ayudar? Está llorando, carnal. Oye, ¿por qué lloras? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.